hola hola acompáñame a empacar las ventas que tuve en línea en las plataformas de ebay y poshmark lo primero que vendí en ebay fue este legging de la marca ariad y se vendió por 25 dólares más 9 dólares de envío aquí el envío varía en ebay ya que depende del tamaño el peso y la distancia del paquete lo que vendí en poshmark fueron estos tenis de la marca jordan y se vendieron por 25 dólares más envío aquí el envío en poshmark es un envío fijo de 7 dólares con 97 centavos de 0 a 5 libras y lo otro que vendí fue este legging de la marca spanks este legging estaba nuevo con etiqueta y se vendió muy rápido en menos de una hora me gusta esta marca porque se mueve muy rápido en las plataformas y se vendió por 45 dólares más envío y lo siguiente que estuve vendiendo fue en poshmark este pantalón de la marca car heart y se vendió por 30 dólares más envío yo comencé vendiendo en estas plataformas en poshmark en 2018 y comencé vendiendo algunas cosas que tenía ahí que no las estaba usando pero que estaban en muy buenas condiciones y lo otro que vendí en poshmark fueron estas sandalias de la marca crocs y también se tardó muy poco en vender creo que se vendió de un día para otro y se vendieron por 15 dólares más envío así que si tú quieres comenzar puedes comenzar vendiendo tus propias cosas para mí poshmark es la plataforma más fácil en lo personal y lo siguiente y lo último que estuve vendiendo fueron estos zapatos de la marca ken eran waterproof y se vendieron por 50 dólares más envío EC! la marca para mí es